¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X en tu propia vía. Se abre la comunidad del pensamiento y para que haya ese pensamiento crítico se necesita del periodismo independiente y del periodismo de investigación y eso es lo que hace semana a semana SIPER Chile presente en este Live Ciudadano con don Nicolás Sebulvea. ¿Cómo están, Nico? Bienvenido. Buenas noches, Freddy. Buenas noches también a todos los auditores. Esto es como televidentes y youtubers. Estamos saliendo en todas las redes en general, Nico. Oye, algún reportaje que tú estuviste ahí. Junto a mi chico de RT. Estuvimos en terreno. Una colaboración de SIPER con Mongabay Latam, que es un medio de comunicación estadounidense que está en toda Latinoamérica. Ellos se preocupan especialmente en temas medioambientales, con la colega Michelle Carrerea, investigamos juntos estos por cinco meses. A más de 4.000 metros de altura con el siguiente reportaje. La fórmula de minera Quirovax para saltarse las reglas en el salar de Surire, dice esta nota que la superintendencia del medioambiente investiga a Quiborax luego de que CONAF la denunciara por intentar eludir la evaluación ambiental. Dice tu nota, Nico. La denuncia surgió en diciembre del año 2022 luego de que CONAF determinó que la empresa estaba incumpliendo una serie de restricciones ambientales en el salar de Surire, considerado monumento natural por ser uno de los principales sitios de América del Sur para la reproducción de tres especies distintas de flamenco. Y ahí entonces esta minera estaría haciendo de las suyas. Nico, ¿qué es lo que discuriste allá? ¿Qué es lo que es Surire y qué es lo que es Quiboraxen? Sí, el salar de Surire está ubicado en la región de Arica, en el altiplano, a 20 kilómetros de la frontera con Bolivia. Esas imágenes son de allá, precisamente, ¿no? Eso es el salar, el salar de Surire ahí en el altiplano. La minera Quiborax extrae ahí algunos materiales desde la época de la dictadura. Ellos comenzaron su explotación. Nunca ha sido evaluada esa explotación, nunca ha sido evaluada ambientalmente porque están operando desde antes que el Estado conformara esta estructura de evaluación ambiental. CONAF es la corporación que es pública-privada, digamos, pero que está a cargo de supervisarla según los decretos. Quiborax explota ahí en el salar de Surire gracias a decretos firmados en dictadura, ¿no? Firmados por Augusto Pinochet. 1978. El primer decreto, claro. El primero, claro. El segundo, en 1989. Y, bueno, ahora la nueva administración de CONAF regional de Arica, en diciembre de 2022, se daba cuenta de que efectivamente había ahí algunas, se estaban violando algunas restricciones, se estaba dañando el salar. Y eso nosotros lo complementamos con más de un millón de correos electrónicos a los que tuvimos acceso. Entonces, fue una investigación larga. Fuimos a terreno, analizamos los correos internos, pedimos mucha información por transparencia y pudimos ahí, en el fondo, la conclusión de nuestra investigación es que la minera efectivamente estaba saltándose las reglas, digamos, está operando más allá de lo que pueden hacerlo. Y no solo eso, sino que también, aparentemente, en colaboración con funcionarios públicos que son los que tienen que fiscalizarlo, digamos, que eso es lo que a nosotros nos parece grave. Había corrupción potencial, así eso es así. En CONAF se abrió un sumario interno. CONAF no ha querido entregar los detalles de ese sumario ni las conclusiones. Pero hubo una investigación porque efectivamente la administración pasada de CONAF, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, es algo que nosotros pudimos corroborar en los e-mails, en los correos electrónicos, aparecen como pimponeando documentos con la empresa, poniéndose de acuerdo, dándole alguna flexibilidad. Ya, antes de que lleguemos a esos correos llamados fantasmas, en tu nota tú explicas, ¿no?, qué es lo que es el águila, esta planta del águila de Quiborax, que extrae ulexita a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, dice Túnico, allá del altiplano de Arica, y también produce ácido bórico, que se exporta a más de 50 países para ser utilizado como fertilizante. Esta planta del águila que estamos viendo ahí en las imágenes, la ulexita es un mineral de la clase de boratos, ¿no?, según la clasificación de Strunz. Es un borato hidratado de sodio y calzo, en fin, ¿no?, que es color blanco, por eso es que se ve ahí tan blanquito todo, ¿no?, y de un brillo sedoso, ¿no? Este es hablar de Quiborax. ¿Qué es lo que es en sí, entonces, Quiborax, esta empresa que está a cargo de esta extracción? Hay que precisar que son dos. Una es la planta del águila que está entre Arica y Putre, ¿no?, ya, cerca del salar de Surire, que es donde se procesa este material, y otra es la explotación que estamos viendo ahí, eso es el salar de Surire, que en el altiplano, que eso es otra explotación, ¿no? Perfecto. ¿Está aledaño, entonces, al salar de...? Es dentro del salar. ¿Dentro del salar mismo? Sí. De ahí yo extrae la... Esa iluminación y todo es en la planta, en sí. Esa es la planta del águila y otras son las del... Esa es el salar, por ejemplo, propiamente tal, ¿no? Ya. Es una empresa formada en los 80 por un grupo de familia. Es una minera bien importante, Quiborax, no se conoce mucho aquí en Santiago, pero uno podría decir si Soquimich es importante, por ejemplo, en algunas regiones del norte, bueno, Quiborax sería el equivalente a Soquimich en la región de Arica, ¿no? Ya. Es una empresa grande, da trabajo a muchas personas, 1.800 personas, dicen ellos. De hecho, ese es su principal escudo cuando tienen que defenderse de las críticas y de las fiscalizaciones de la autoridad. Dicen, bueno, si nosotros dejamos de operar, van a dejar a 1.800 familias sin trabajo. Claro. Es una espada de Damocles también, muy parecida en rigor a la ISAPER, ¿no? Si no hacen algo aquí, va a quedar la escuda. Los usuarios se han perjudicado, no nosotros. Sí. Acá dice tu nota que estos dueños de Quiborax son las familias Fosk, Frenkel, Maragaño, Fuchs y Kaplún, que dicen que no están acostumbrados a enfrentarse a la autoridad durante los 37 años de explotación del salar. Solo en 2008 la CONAF intentó un litigio judicial que terminó perdiendo, ¿no? Según esto, también porque, como dice la nota, dan 1.800 puestos de trabajo. Ha habido, entonces, dos decretos para esta explotación. El primero del 78, como tú decías, en una dictadura, donde solo se menciona que no se podrá generar menos cabo a la flor y fauna. Y así de amplio. Claro, no se establecen restricciones para explotación. Dice usted, bueno, vaya, explote, no dañe a la flor y la fauna, pero no especifica. Y el 89, ya en los albores de la llegada de la democracia, fijó límites claros. Dice, ¿qué diferencia, entonces, hay entre un decreto y otro, entre el 78 y el del 1989? Esto es bien técnico. Mira, ahí estamos viendo algunas fotos del salar. Esas son las lagunas del salar. Y ahí se ven los flamencos, ¿no?, que se reproducen en esa zona del altiplano. Es importante la diferencia entre los dos decretos, porque el del 89 le dice a la empresa, ok, usted puede extraer ulexita en estos lugares del salar de Surire, pero hay restricciones, ¿no? Hay lagunas de reproducción, zonas de reproducción donde están estos flamencos, ¿no? Es una de las principales zonas en el continente donde se reproducen estos flamencos que están amenazados. Entonces, le dice a la empresa, a usted, donde se están reproduciendo estos flamencos, a 3.000 metros, usted no puede acercarse. Ni puede explotar, ni tener faena. Y donde están las lagunas, también a una distancia prudente. Dice 200 metros recién de la laguna. El decreto del 78. El 78. Que después, recién en el 2010, le ponen, en el primer gobierno de Piñera, le ponen algunas restricciones y dicen, bueno, en vez de 3.000 metros, usted a 500 metros va a poder explotar. Y en las lagunas, en vez de 700 metros, a 200 metros va a poder ir y sacar ahí la ulexita. Eso es importante porque es lo que descubrió la fiscalización de CONAF en 2021. Descubrió que la empresa estaba extrayendo ulexita y explotando mucho más cerca de las lagunas o de los sectores donde se estaban reproduciendo los flamencos. Y también había un límite que usted no puede hacer hoyos de más de 30 centímetros para sacarle ulexita en el salar, para no dañar la estructura del salar. Y finalmente, CONAF se da cuenta y descubre que se estaban haciendo hoyos mucho más grandes, mucho más profundos que 30 centímetros. Y se estaba dañando el ecosistema del salar, se estaba dañando la reproducción de los flamencos. De hecho, en otro estudio que nosotros accedimos vía ley de transparencia, CONAF dice que la temporada pasada no se reprodujeron flamencos en el salar, por ejemplo. Habían huevos, se pusieron huevos, se aparearon los flamencos, pero dejaron los nidos abandonados. Y que eso puede ser producto de la actividad minera. Porque no hay tranquilidad necesaria para que los flamencos cuiden su huevo. Tú dices que a partir del 2019, la nota que Kiborax comenzó una ofensiva para intentar relajar los límites del decreto de 1989. ¿En qué consiste esa ofensiva de 2019? Nosotros eso lo pudimos chequear por este correo electrónico a los que accedimos. Por eso nos dimos cuenta que en las conversaciones entre los ejecutivos desde 2019, empiezan ellos a decir, oye, mira, hay zonas del salar donde no podemos acceder, sería bueno poder acceder y explotar ahí mineral de buena ley. ¿Eso es correo entre quiénes? El gerente legal, el gerente de comunicaciones, el representante legal, los ejecutivos, los directivos, digamos. Veamos lo que dijo precisamente, según tu nota, el gerente legal de Kiborax. Ahí está. Dice don Daniel Okketo, dice que es una gran oportunidad para dar un golpe de timón en la proyección de nuestra explotación. Estos conceptos de diferenciar sitios de reproducción y sitios potenciales, entre comillas, son esenciales para la viabilidad de nuestra extracción a mediano y largo plazo, especialmente en zonas que aún no explotamos por causa de las restricciones regulatorias de los decretos en juego, dice entonces este gerente legal y de asuntos públicos de esta minera Kiborax. Subrayar Freddy lo que dice, ¿no? Les voy a explicar por qué lo plantea así, pero él dice, estos conceptos, aclarar esto es esencial para la viabilidad de nuestra operación. Es decir, él está diciendo es esencial para el futuro de la empresa. Ellos ahí empiezan a interpretar el decreto. Yo te decía que el decreto del 89 les dice a ustedes no pueden explotar a menos de 3.000 metros de donde están los sitios de reproducción de los flamencos. Entonces Daniel Okketo y los otros ejecutivos de Kiborax dicen, bueno, pero mira, acá se reprodujeron los flamencos antes, pero hoy día no hay flamenco. Entonces nosotros podríamos explotar. Entonces empiezan a pimponear un protocolo con CONAF durante la segunda administración de Sebastián Piñera, CONAF de Arica. Ahí estaba Héctor Peñaranda, director regional en CONAF. Y dice, mira, estos son sitios potenciales de reproducción. Y aparece este concepto, ¿no? No son sitios de reproducción, sino que son sitios potenciales. Nosotros en los correos pudimos demostrar cómo se crea un protocolo entre CONAF y la empresa donde efectivamente se establece este concepto de sitios potenciales de reproducción y ahí se elimina esta restricción de los 3.000 metros. CONAF-Arica les da el ok y por tanto la empresa puede empezar a explotar en terrenos donde estaban cercanos los sitios de reproducción de los flamencos. Los expertos, los científicos te dicen que eso es una lesera. Que efectivamente si hace dos años en este sector, por ejemplo, o en este sector se reprodujeron flamencos, puede que este año no, pero el próximo año sí van a volver a utilizarlo. Exacto. Son sitios de reproducción pero pueden intervenirlo. Son flamencos, no van a llegar al mismo lugar siempre al metro cuadrado donde se reprodujo la anterior. Exacto. Explícame un poco entonces el actuar de CONAF en ese gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué relación tuvo en términos legales o en términos de correos con esta empresa? Pimponiaban y les dieron el visto bueno para esta situación de los sitios potenciales de reproducción. Se creó un protocolo, nosotros tuvimos el borrador, está en el reportaje adjunto del borrador, ustedes pueden leerlo, que era el borrador que era esencial para la viabilidad de la empresa como leíamos recién lo que decía el gerente legal de Equiborax. Pero algo pasó ahí porque parece que no llegó a formalizarse el protocolo. A pesar que lo trabajaron los ejecutivos de la empresa junto a CONAF que se supone tiene que fiscalizar Equiborax. Hoy día nosotros le preguntamos a CONAF y nos dicen que no tienen copia de ese protocolo, no saben qué pasó con él y la empresa nos dice mira, si no lo tiene CONAF menos lo vamos a tener nosotros. Gracias a los correos, eso fue un hackeo que afectó a la empresa hace un par de años, son más de un millón de correos electrónicos. Nosotros pudimos saber que existe un protocolo, pudimos leer las conversaciones entre la gente de CONAF de la época con la empresa. Ahora, no es algo que solo hizo la segunda administración de Sebastián Piñera. La historia de Equiborax durante toda la democracia casi ningún gobierno lo ha querido fiscalizar o ha encontrado algún problema en la explotación de Equiborax ni le ha pedido que ingrese a la evaluación ambiental que es lo que está haciendo CONAF ahora. Solo en 2008 en Bachelet 1 es el protocolo de intervención. ¿El rasgo ha sido ya entre comillas histórico de entonces de CONAF respecto a... Bueno, la denuncia de CONAF que también está en el reportaje ante la superintendencia de medio ambiente dicen que hay un montón de problemas. No solo esta falla o violaciones de las normas que hace Equiborax sino que Cernageomín por ejemplo en 2004 les permitió cambiar su operación que era manual en ensalar con pala y... extracción manual con máquinas que es lo que están haciendo ahora. Y se hizo ahí una serie de errores es decir CONAF detecta una serie de problemas en todo el apartaje público que debiera fiscalizar a la empresa que según los decretos debiera estar a cargo de que se respete la norma se respete la flor y la fauna en el salar y que la explotación no sea perjudicial para el entorno. Ya. Háblame de... Entonces hablemos de los dueños de Quirovacs ¿Quiénes son estas familias Fosk, Frenkel, Maragaño, Fuchs y Kaplún? ¿Qué sabemos de ellos? Son familias distintas familias que están todas conectadas por el mismo tronco Los Fosk son los que han ocupado siempre o la presidencia del directorio los cargos más importantes Ya. La familia Fosk también tiene presencia en el sur ellos son partes de la propiedad de la pesquera Landes por ejemplo y una característica entre Quiborax y la pesquera Landes es que ambas fueron empresas que fueron investigadas durante el financiamiento ilegal de la política En ambos casos se encontró que había por ejemplo emisión de boletas a personeros políticos En el caso de Quiborax se acreditaron al menos dos boletas por ocho millones de pesos para el senador Jaime Orpi senador por Arica de la UDI que luego fue procesado y condenado por casos de corrupción En el caso de Quiborax la empresa fue investigada pero no fue procesada Impuestos Internos no presentó una querella en contra de ellos por financiamiento ilegal pero si fueron citados a declarar el señor Alan Fosk que era el gerente general fue estado en calidad imputado pero finalmente ellos no no tuvieron que enfrentar la justicia o no los condenaron ¿Hay ligación de esta persona o ha habido al menos con sectores políticos o sea Alan Fosk reconoció que esos ocho millones de pesos fueron para Jaime Orpi que Jaime Orpi se los pidió y ellos decidieron ayudarlo eso está acreditado y él reconoció aquello pero la justicia no los procesó porque no había querido impuestos internos Quiborax fue una de las empresas como muchas otras Orpi como tú lo dices recordemos hoy fue condenado y preso detenido por decir plata de corpesca detenida por corpesca porque según la justicia recibía dinero y después hacía leyes en beneficio de las personas que le dan dinero claro y Orpi usaba ese dinero no solamente para sus campañas políticas la investigación demostró que era para pagar el condominio para pagar sus cuentas personales claro las cuentas del yate en fin exacto bueno pero Quiborax fue una de las muchas empresas que se salvaron jabonadas del procesamiento de ser procesadas por la justicia porque en algún momento impuestos internos frenó la presentación de querella y la fiscalía tampoco siguió investigando Quiborax fue una de las empresas que quedó ahí que quedó con el perdonazo digamos ni siquiera porque ellos ni siquiera fueron a los tribunales tributarios ah ni siquiera no ellos solamente llegaron a la fiscalía dieron una declaración y la fiscalía no siguió la investigación contra ellos quedaron ahí en la cornisa pero se salvaron al menos en esa cuestión y quien es este señor Héctor Peñaranda de CONAF quien es? Héctor Peñaranda fue director regional de la CONAF de Arica en la primera administración de Sebastián Piñera y luego volvió a asumir ese cargo en Piñera 2 que es cuando aparecen estos correos electrónicos que nosotros mostramos en el reportaje donde él pimponea estos protocolos con la empresa donde les da el visto bueno para explotar terreno cerca de los sitios de reproducción de los flamencos hoy él sigue siendo un funcionario de planta de CONAF sigue siendo funcionario de CONAF tuvo entre las personas que fueron sumariadas no sabemos ahora hasta ahora cuál es el resultado sumariadas por qué por la relación que tenían con la empresa aquí Borax en la administración anterior demasiado buena onda al parecer a nosotros nos pareció raro CONAF nos respondió a las preguntas y nos dice no podemos contarles por reserva legal qué pasó con el sumario a menos que nos obliguen legalmente ¿no son públicos los sumarios? es lo que nosotros entendemos estamos insistiendo pero poder acceder a esa información con ley de transparencia no deberían ser públicos debieran serlo porque CONAF claro es una empresa igual tiene una relación con el Estado depende del Ministerio de Agricultura depende directamente y es importante Freddy porque nosotros está bien está el tema ambiental los flamencos y como la minera pasa a llevar las reglas y afecta al salar en la fiscalización de CONAF se da cuenta y en los mismos correos por ejemplo los ejecutivos dan cuenta de cómo se estaban formando lagunas artificiales se estaba modificando la zona del salar pero también para nosotros es importante porque los funcionarios públicos que debieran fiscalizar a la empresa según lo que se está descubriendo ahora no hacen su trabajo entonces ¿quién se hace cargo? ¿quién cuida? ese sector si los funcionarios de CONAF están siendo investigados por colaborar con la empresa oye dicho todo esto y conversado todo esto Nico tú viajaste allá como lo conversamos al principio estuviste ahí llegaste a ¿con qué te encontraste allá? ¿con qué primero que te encontraste en lo natural y con qué te encontraste también cómo esta empresa se está metiendo en esto? mira una zona muy difícil de llegar está a más de 100 kilómetros de Arica creo que son cerca de 200 4200 metros de altura hasta a varias decenas de kilómetros de Putre que ya es una localidad muy al norte viven ahí algunas pocas comunidades de Aymara es muy difícil la vida es muy bonito también en el altiplano hay ríos hay bofedales llamas ¿y los caminos son pavimentados? no caminos de tierra por eso es muy difícil no hay agua potable no hay luz eléctrica muchas veces no hay conexión a internet entonces es muy difícil llegar al salar que es un paraíso hay unas aguas termales por ejemplo naturales en medio del salar muy poca operación turística y la empresa muy cercana a la frontera con Bolivia a 20 kilómetros entonces es difícil llegar pero tú apenas llegas al salar aparece la planta de las instalaciones de la minera entonces claro eso no hace muy turística la zona pero mira eso es un paraíso si tú miras el salar es muy 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 bonito hay un potencial turístico importante impresionante de verdad o sea mira increíble el altiplano es muy bonito ¿y cómo choca entonces y cómo altera la presencia de la planta eso? no debiera alterarlo si se hiciera bien la fiscalización lo que dice CONAF ahora es que efectivamente se está alterando y lo que dicen los correos también internos de la empresa es que han modificado sustancialmente la geografía y la estructura del salar digamos se han creado lagunas artificiales porque quedan los hoyos donde la empresa hace su extracción de ulexitas los flamencos el año pasado no se reprodujeron etcétera etcétera es por la explotación con la minería es que hay camiones dentro del salar porque para que la minera pueda sacar eso es frente a la planta de la águila entre arica y putre que es la planta de la águila donde se procesa la ulexita donde llegan los camiones con la ulexita desde el salar y lo que vemos ahí no es muy higiénico son botellas con orina de camioneros que no tienen baño donde hacer su necesidad y las tiran al lado del camino y siento un basurero de botellas con orina frente a la planta de la águila pero en el salar esto también es importante decirlo las comunidades pocas hay maras que quedan ahí están divididas algunas están de acuerdo con la empresa porque están abandonadas por el estado son comunidades donde te decían no hay agua no hay luz no hay internet hay mala conectividad no hay transporte público no hay estado el único que llega a dejarle algunas cajas de mercadería es la empresa o bidones con agua potable el estado es la comuna de Putre no se hace muy presente según dicen las mismas comunidades caemos por varias vías siempre Nico lo mismo lo que le afecta a un país la falta de estado ustedes hace un tiempo hicieron un artículo ya clásico o varios donde no hay estado en Chile que ocurre en las comunas donde no existe el estado no llega zona urbana se lo toma el narcotráfico otras personas toman el rol del estado y en este caso una empresa que me imagino también hace cosas positivas en el sentido de dar trabajo porque hay mil comunidades tú me decías que viven en torno a esto sí porque hay trabajo directo y también indirecto los camiones por ejemplo que las comunidades de Aymara reclaman también dicen bueno los camiones me atropellan mi ganado me contaminan se forman son cientos de camiones entonces se forman botellas de orina botellas de orina pero quedan como es camino de tierra quedan como una contaminación a ciertas horas del día que también los afecta pero por otro lado dicen pero bueno ellos me dan trabajo o me arrendan la rienda del camión o me dan mercadería entonces es complejo no es tan fácil claro que están abandonados por el estado pero si hubiese un estado ahí que estuviera presente y hubiese algún plan de turismo u otro tipo de malla productiva que no dependan de la destrucción finalmente de su lugar de vida de su conexión con el medio ambiente bueno a mí me llamó la atención ver no muchos turistas llegaban un par pero eran de verdad para eso o sea las termas en medio de esta cordillera y las llamas es precioso claro ahora la empresa hay que decir Freddy también que se defiende dice que CONAF está mal interpretando la norma que la nueva administración de CONAF en el gobierno de Gabriel Boric se equivoca que no saben técnicamente bien y que ellos no han cometido ningún error y que están validados por informes de más de 30 años de CONAF desde los 8 donde hay una persona sumariada digamos y no sabemos por qué fue sumariada ni qué pasó pero es importante consignar la versión de la empresa sin duda sin duda Nico pasando a otro tema tú fuiste parte o fuiste invitado al menos por la comisión investigadora del caso Hermosilla porque ustedes en CIPRE fueron quienes destaparon los audios del señor Hermosilla nosotros estábamos preocupados por Hermosilla porque no sabíamos nada de él y cómo ha avanzado no avanzado realmente este caso tan grave ¿qué pasó en la comisión? porque esto fue a fines de enero entró en el receso de febrero pero se reanudó sus funciones la semana pasada esta comisión de investigación si en diciembre se crea esta comisión investigadora de los diputados que ellos solo pueden fiscalizar al ejecutivo o al aparato público entonces centra su investigación en los funcionarios de servicios impuestos internos y la comisión para el mercado financiero que eventualmente podrían haber sido o mojados o tener alguna relación irregular con el señor Hermosilla se forma en diciembre esta comisión nosotros fuimos invitados en enero hubo ahí una pequeña polémica porque la primera vez no llegaron entonces no hubo quórum pero finalmente expusimos nosotros expusimos nuestra investigación hemos hecho varios reportajes son como ocho ya reportajes con distintas aristas del caso nos hicieron preguntas como clásico y claro ahora en marzo se reanudó el 6 de marzo asistió el director del servicio puesto interno Hernán Frigolet ahí han habido novedades porque durante el verano reincorporaron a los 5 funcionarios que estaban suspendidos de sus cargos que son parte del sumario del impuesto interno ellos volvieron a sus puestos de trabajo le preguntaron por eso a Hernán Frigolet los diputados y él dijo que si los funcionarios son ayudados culpables van a ser desvinculados pero que el sumario sigue la investigación sigue y que tuvieron que reincorporarlos por decisiones judiciales en algunos casos porque algunos de estos funcionarios fueron a la justicia y ahora el 13 de marzo en otra sesión van a estar invitados las asociaciones de funcionarios del servicio de impuesto interno perfecto que hay un tema interno también nosotros lo podemos reportear y las asociaciones de funcionarios están defendiendo a los funcionarios investigados si claro porque en el fondo según la audios que en tu reportaje se conocieron Nico Hermosilla apuntada directamente a corrupción dentro del servicio de impuesto interno si era bien escandaloso y de la comisión para el mercado financiero también era bien escandaloso pero también hay otras cosas que siguen sin respuesta nosotros en otro reportaje pudimos demostrar que en el audio la otra abogada que es Leonardo de Villalobos lee es como que está leyendo un papel y dice mira tantas facturas por tanta plata tal persona esto están investigando bueno esa información es real es una información interna una fiscalización de impuestos internos y sigue sin respuesta a esa pregunta cómo ella llegó a esa información me imagino que es lo que está tratando de terminar la fiscalía la investigación sigue bajo reserva del ministerio público por tanto por eso tampoco hemos conocido novedades ni tampoco han habido audiencias de formalización claro porque esta es una investigación reservada pese a que hay organismos públicos en ella está muy reservada y implica figuras importantes también como el mismo Hermosilla y ahí está la señora la señora Leonardo que también ustedes han hecho reportajes sobre ella y los vínculos que tenía con una de las familias que está uno de los cuales está presente ahí en su audio y también tenía negocios con exdiputados con un grupo de asesores del mundo de la concertación de lo vista ella trabajaba con todo ello el exdiputado que se aquel silo por ejemplo y otros más todo eso hay mucho dato en esta investigación de lo de Hermosilla Freddy que aparece como muy peliagudo porque empieza como a expandirse entonces bueno nosotros seguimos investigando en todo caso esperamos tener novedades pronto la fiscalía también está haciendo lo suyo esas investigaciones deberán decir hasta dónde llegan y cuán grave fue finalmente si efectivamente le pagaron a funcionarios públicos cuál fue la verdad de toda esta trama pero bueno Luis Hermosilla un abogado muy influyente en el poder judicial en la política Leonardo Villalobos menos influyente muy transversal además Hermosilla muy transversal muy transversal y ella menos influyente pero nosotros hemos podido pensar que estaba pero con mucha información mucha información asesorando a grandes empresarios y con vínculos políticos también de más baja estofa que Hermosilla pero también vinculada políticamente oye usted en algún momento no me acuerdo si lo conversamos con usted en CIPER que esto puede tener esquirlas como tú dices Nico aún insospechadas como lo tuvo por ejemplo Penta que comenzó haciendo un caso acotado y mira después cuando sale la lista hacia donde explota y hacia otro tipo de partidos también políticos explotan es que un caso Freddy yo diría como arquetípico que te muestra de cómo funciona en realidad las cosas en Chile en el caso Penta quedó las COI fue una bomba porque nos mostró cómo por abajo de la mesa las grandes empresas financiaban la política ilegalmente sin que nosotros supieran sin que nadie supiera y en este caso lo que aparece es más bien como al parecer tráfico de influencia donde el señor Hermosilla en un audio en una reunión con un empresario le dice estas cosas se resuelven así y no se resuelven así en la justicia transparentemente según lo que dice ayer Hermosilla sino que se resuelve mojando a funcionarios públicos o quemando una oficina o sacando un computador claro que ahí uno dice yo espero que esté exagerando el señor Hermosilla pero claro y después de eso hubo una información de que se habían quemado al menos dos oficinas de su presupuesto interno curiosamente también en los últimos años entonces al menos da para una investigación profunda sobre estos dichos gravísimos del señor Hermosilla que quedan registrados y que la ciudadanía y todos queremos saber si efectivamente las cosas funcionan así en Chile y el aporte del programa de investigación además no es solo como revelar esas cosas y como pum el escándalo sino que bueno si esto está así hay que cambiarlo y las cosas tienen que funcionar bien claro es como mostrar la falla para que se arregle no solamente para claro y no quedarnos con la sensación de que finalmente hay un club del poder claro y no quedarnos con la desesperanza porque es muy nociva muy bien Nico muchas gracias por esta información por haber venido hasta acá y seguiremos atentos a los reportajes que Zyper también está investigando sobre el caso Hermosilla de aquí en adelante y si quiere ser parte también de esta comunidad Zyper ahí están los datos para ayudar a este periodismo independiente Nico Zyper Chile.cl slash socios para nosotros es muy importante porque así nos financiamos financiamos nuestro trabajo con el aporte de los lectores así que quienes quieran Zyper Chile.cl y pueden hacerse socios con lo que ustedes quieran gracias Nico saludos al equipo Zyper vale vale hacemos una pausa seguimos conversando en este living ciudadano en esta comunidad el pensamiento de vida y quizás no te vayas de la cintura gracias 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 gracias